¡Suscríbete al canal! 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 Con estos sí traían par Estos dos sí traían par Estos de acá no Viene una bota y acá veo que está la otra ¡Vean! Son unas botas Estas están padres Son unas botas vaqueras Con detalles en rosa A veces creo que se verían lindas Con este traje No sé si serán de ese Pero se verían lindas por el color Y viene un pantaloncito Y este dice De hecho no dice nada No dice la marca pero Pero es nada más así como un mallón Está bonito Estos me gustan ponérselos a mis muñecas Creo que se ven lindos cuando lo pongo Porque le combinan con mucho tipo de ropa diferente Viene otra pantufla En blanco Viene este ¡Qué padre! Si le salió este Este era uno de los que quería Ya sé que me encanta el brillo Entonces bueno que me salió este pack Acá veo otro Bueno no es igual Bueno viene este que es tipo como Un sneaker Un Un tenis Y luego viene acá otro Y este es diferente Vean este ¡Very cool! Espera que me salgan estos Viene otra bolsa Y este es como de plástico por fuera Es también de Art Generation Y trae un botón Y este me gusta Está como bien elegante Bueno y eso Es así como Como metálica Como color metálico Viene una falda Y este es así Es en de tablones Y es en negro Con este color Así como Como aqua Acua oscuro Viene esta bolsa A esta me encanta Y esta abre completamente Abre desde acá arriba A ver que trae adentro La trae unas llaves Y vean Esta tiene como velcro aquí Y luego tiene velcro acá Entonces La muñeca la puede cargar Esta me encantó Esta bolsa Y vienen Estos dos Que estos me parece Que los tengo En Bueno estoy segurísimo Que los tengo En rosa Más no sé si los tengo En este color Pero pues que padre Que me haya salido Ese par Y viene Esta Que es la otra Pantumpla De este tipo Y ya está último O sea los únicos Que no traían par Fueron Estos cuatro Si Los demás Traían pares Traía par este Traía par este Traía par este Traía par este Y traía par este Y traía las botas Solo si no trajeron par Fueron estos Estos cuatro Pero igual Estuvo muy bien Siento que Fue una bolsa Muy muy completa Vean Ah esta bolsa Creo que ni se las mostré Estaba caída para acá En un lado Pero vean Es una bolsita Este Así toda Como de lentejuela Y trae un moño Está muy linda esta Creo que esta Le combinaría Padre Con el vestido Bueno Este ya no trae nada Como les digo Me costó Cinco Noventa y nueve Con este A lo mejor Con este Y a lo mejor Estos zapatos O a lo mejor Estos zapatos No sé Pero Mis muñecas Se van a ver Súper guapas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito es Este Me encantó Este vestido Este vestido Y esta bolsa Creo que esto se vería Muy padre Así como O sea Creo que combinaría Muy muy padre Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis amosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis amosos Adiós 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 Adiós